Como les decíamos en el mail, estamos llegando al final, esta es la última clase, el último módulo de este cuarto curso de promotores en Derecho de las y los consumidores. Y bueno, la verdad que hemos tenido la posibilidad, creo que en tres de cuatro, de tener el honor, la suerte de que esté con nosotros Sebastián Baroseli, el doctor Baroseli es un profesor universitario, investigador universitario, yo podría mostrarle acá varios de sus libros y sus trabajos que han realizado tanto en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, y creo que toda esa tarea de investigador, de promotor, porque es un promotor de los derechos de los consumidores, está en cuanto a charla virtual, presencial, digo, si uno lo siga Sebastián en las redes sociales, va viendo que todos los días está hoy en la UBA, mañana en Dolores, ha repasado en distintos lugares, planteando las distintas cuestiones de los derechos de las y los consumidores. Y bueno, ella tuvo la posibilidad, y yo siempre en lo personal rescato su gran tarea al frente, en un corto tiempo, fueron dos años, y en el medio de la pandemia, pero su gran tarea al frente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, donde toda esa cuestión académica, llamémosle, que él traía, que él, digamos, que tenía, todo ese bagaje de conocimiento, lo volcó rápidamente en la gestión y pudimos ver una serie de resoluciones, de decisiones, porque tiene que ver con las decisiones políticas llevadas adelante en el inicio de este gobierno, con distintas temáticas y sanciones a muchas empresas por las irregularidades, sin que a veces exista la denuncia, sino de oficio. Por ahí, en algún desvío o al final de la charla le podemos hacer alguna consulta, pero yo recuerdo un tema que de nuestra asociación batallaba mucho, que tenía que ver con los famosos estos días de descuentos por las compras en Internet, nosotros siempre decíamos que no podía ser, que nadie controlara, que las empresas hacían casi lo que querían y nos decían que había un 70%, 80% o 50% de descuento, y en general era mentira. Bueno, en su gestión, ellos se tomaron el trabajo de hacer un control previo para justamente poder saber si el aumento, perdón, el descuento era real y después sancionaron a muchas empresas por justamente no llevar adelante. Y esto generó que muchos de los engaños habituales que pasan en este tipo de eventos, como el Cyber Monday, el Black Friday y todos estos nombres raros extranjeros, que se modificaran las actitudes de las empresas y que muchos o haya menos reclamos o haya menos fraudes, digamos, a los usuarios, a los consumidores a la hora de comprar. Digo, el que tiene que hablar es él, vamos a escucharlo hablar de la protección de los consumidores y la perspectiva de género. Una temática, digo, hoy toda la cuestión de género, de perspectiva de género, es necesario discutirla en los distintos ámbitos y el tema del derecho del consumidor no escapa a esto. Y por supuesto, él tiene en este sentido, como decía, una de sus investigaciones, uno de sus trabajos en la, creo, corregíme después de matear, lo que fue en la uva, tiene que ver con género y derecho del consumidor, donde hay un análisis, desde, habrán escuchado alguna vez hablar del impuesto rosa, que algunos productos que son para mujeres son más caros, aunque sea el mismo producto que para hombres, simplemente por tener el color rosa en algún caso, o ser para mujeres, y desde eso hasta toda la cuestión de la discriminación de la comunidad LGBT. Entonces, me parece que, nos parecía que es un tema que no habíamos tocado en ninguno de los cuatro cursos, que era importante, y también es importante hacerlo con alguien que maneja y conoce muy bien la temática. Así que, él mismo nos ofrecía este tema para, bueno, cambiar un poco y agregar una temática nueva a nuestro curso. Así que, dicho todo esto, desordenadamente, como acostumbro, le agradezco nuevamente a Sebastián que nos acompañe, y lo invito a que comience su exposición. Que adelanto que seguramente va a ser brillante. Así que, bueno, Sebastián, un lujo tenerte. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Ante todo, muchísimas gracias, Henry, por tu presentación, por la invitación, gracias a consumidores responsables, a la Universidad Popular Alejandro Kohn, por la invitación, a compartir este espacio con ustedes nuevamente, que creo que es muy importante y destaco la labor esta de, de, bueno, yo me siento un poco, como decías, Henry, rehumilitante de estos temas. Así que creo en que hay que militar, hay que evangelizar y llevar la palabra por donde nos toque, y que esto tenga un efecto multiplicador también en quienes participan en estos cursos. Así que los felicito nuevamente por esta, por esta iniciativa. Si me permitís, ahí aprovecho y comento algunas cosas, algunas, me diste el pie para comentar algunas cositas. Efectivamente, cuando estuve al frente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor entre febrero del 2020 y febrero del 2022, hicimos 471 imputaciones de oficio. Que, bueno, es un número que quizá no les diga demasiado, pero es mucho más que quienes nos precedieron en el cargo y quienes siguieron luego en ese camino juntos, sumados juntos. Una de esas fue la tarea de monitorear estos eventos de comercio electrónico que mencionaba Henry. Allá por el 2020 nos tocó en el primer hot sale, en plena pandemia, realizar más de 25 imputaciones de oficio. El mismo día que iniciaba el evento. Se imaginan la publicidad negativa que era para el evento no solamente hacer la imputación, sino divulgar que había 25 ofertas, por lo menos habíamos advertido más de 25 ofertas engañosas a distintos proveedores. Les cuento cómo fue el camino que se relaciona con lo que vamos a hablar hoy. Obviamente que rápidamente vino la gente de la Cámara de Comercio Electrónico, el tema del comercio electrónico, sobre todo post pandemia, se imaginan el auge que tuvo. No les interesaba mucho esta publicidad negativa. Y comenzamos a trabajar juntos. Porque a veces se piensa que hacer defensa del consumidor es ser como enemigo de las empresas o cosas por el estilo. Y lejos está en nosotros esa perspectiva. Capacitamos a los proveedores, sobre todo a muchos que era por primera vez recurrían a los entornos digitales como emprendedores, por la pandemia, etc. Y cuando vinieron los siguientes eventos, el Cyber Banday del 2020, el Hot Sale del 2021, fiscalizamos más de 200 páginas, antes y después, haciendo barridos. ¿Saben cuántas imputaciones hicimos en el 2021? Cero. Porque ese sector tomó conciencia de la importancia de que se respeten los derechos de los consumidores. Es más, la Cámara se comprometió a que todos constituyan domicilio electrónico en COPREC para recibir los reclamos, a que hagamos capacitaciones a los emprendedores, sobre los derechos de los consumidores. Y eso también viene a cuento de que, digamos, uno es un organismo que tiene fierros, como se dice regularmente, ¿no? Nosotros podemos sancionar. Pero no es la sanción en sí misma, sino que lo que nos interesa es justamente que no haya desvíos en el mercado, que los derechos sean respetados, y que tengamos una cultura de transparencia, ¿no? También en el mercado. Así que, un poco para complementar lo que contaba Henry sobre ese tema. Bueno, como se anticipó, vamos a hablar un poquito de relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidades. Hablar o problematizar el género en las relaciones de consumo implica, como bien decía Henry, tomar conciencia, visibilizar, que vivimos en sociedades patriarcales, heteronormativas, binarias, en la que existe asignaciones de roles, de mitos, de estereotipos, en función de los géneros, a los varones, a las mujeres, y que muchas veces esas asignaciones de roles, donde se asignan tradicionalmente a los varones el rol de reproducción, perdón, el rol de producción con las cuestiones del poder económico, político, religioso, y a las mujeres históricamente el rol de reproducción con la asignación de la función de cuidado y de lo doméstico como algo, entre comillas, asignado naturalmente, implica justamente correr el velo de esa supuesta naturalización y reconocer que detrás de ello existen desigualdades, inequidades, muchas veces violencias, injusticias, discriminaciones, y que justamente concientizar sobre la importancia de vivir en sociedades que sean más igualitarias y equitativas en lo que respecta a los géneros y diversidades, implica también visibilizar que esas desigualdades, esas inequidades, esas injusticias, esas discriminaciones, también aparecen en el mercado a través de diferentes prácticas de los proveedores que justamente reproducen los estereotipos, las desigualdades de las sociedades patriarcales, también en las prácticas del mercado. Hablar de un derecho de las y los consumidores con perspectiva de géneros y diversidades implica un ejercicio para los que no son abogados utilizamos un término en el derecho que se llama el diálogo de las fuentes y a mí me gusta simbolizarlo sobre todo a mis alumnos de grado, yo les digo que es como una especie de coctelera, ¿no? Es decir, es una coctelera donde los derechos que reconocen diferentes normas son como una caja de ingredientes, que vamos a ir agregando y mezclando justamente para buscar en este caso que la protección de consumidores tenga también esta perspectiva de géneros. Algo que tradicionalmente no existía porque no existía en el derecho y tampoco obviamente en el derecho de los consumidores. Y a eso podemos echar mano de un montón de normas. Vieron que muchas veces se plantea la necesidad de la reforma de la legislación y eso es muy importante. Después vamos a hablar que tenemos proyectos de código de defensa de las y los consumidores en el Congreso que van en ese camino de una renovación integral de nuestra legislación, por ejemplo, incluyendo la perspectiva de género. Pero también mientras tanto podemos echar mano de esos ingredientes que nos da el derecho para tratar de buscar soluciones. Y ustedes saben, les voy a contar una pequeña anécdota. El otro día miraba en redes sociales a una chica trans contar en TikTok que tenía problemas con un gimnasio que había sufrido discriminación en razón de su identidad de género y que iba a hacer una denuncia al Inadi. Sin duda que el Inadi ya tiene una marca instalada en nuestra sociedad respecto a esto, la no discriminación. Y yo pensaba, quizá lo que desconoce esta persona es que en el Inadi simplemente lo que va a lograr es eventualmente una conciliación con la empresa y si no un dictamen que le diga si hay o no hay discriminación. Es decir, el Inadi no tiene fierros como le decía antes. Que sí los tiene a defensa del consumidor, que sí puede multar, que sí puede tener otras herramientas para disuadir a los proveedores de estas prácticas y quizá en esos casos se ve claramente esto como una cuestión de discriminación y se va a ese organismo pero quizá no se representa de que detrás de eso también hay una relación de consumo y que también esas prácticas discriminatorias pueden ser tratadas en el marco de los organismos de defensa del consumidor. Bien, me gustaría contarles sobre algunas iniciativas que, como decía Henry, cuando nos tocó estar al frente de la autoridad nacional tomamos en relación a incorporar esto de la perspectiva de género en la defensa de las y los consumidores y ya vino desde el propio nombre, el organismo pasó a llamarse así, defensa de las y los consumidores, ya está la E en la palabra consumidores, para los que le guste y para los que no también y bueno, quizá para algunos es una cuestión simplemente de nombres pero ya en la enunciación era una toma de sentido sobre el tema, los invito o las invito a que en la página argentina gobar los que quieran profundizar van a encontrar un botón en defensa de las y los consumidores donde van a encontrar un poco contadas todas estas iniciativas y algunos datos, números y cuestiones que pueden ser de mucho interés. Me gustaría contarles y ahora vamos a desarrollar un poco esto de por qué las cuestiones de géneros y diversidades pueden constituir lo que llamamos un supuesto de consumidores hipervulnerables y vamos a contar un poquito de qué va esto de ser consumidores hipervulnerables. Vamos a ver qué se hace desde defensa del consumidor frente a las publicidades sexistas, también vamos a contar un poquito cómo se trabajó el tema de promover buenas prácticas en la materia con los proveedores, cómo se trabajó también este tema con las organizaciones de la sociedad civil, con las asociaciones de consumidores, qué política también se introdujo en el tema a través de la Escuela Argentina de Educación y el Consumo que es un ámbito dentro de la autoridad nacional que trabaja los temas de Educación para el Consumo y finalmente también cómo Argentina contribuyó con este tema en el debate internacional, en la materia donde Argentina siempre tiene un rol de vanguardia y de mucha participación. Bien, vamos a comenzar por el tema de consumidores hipervulnerables. ¿Por qué en el ámbito de los consumidores hablamos de consumidores hipervulnerables y quiénes son estos consumidores hipervulnerables? Bueno, en el derecho de los consumidores partimos de la idea de que todas y todos como consumidores somos vulnerables en nuestras relaciones de consumo con los proveedores de bienes y servicios. ¿Y esto por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar porque cuando somos consumidores en general es el proveedor quien impone los términos y condiciones, ¿no? Cuando vamos a contratar el proveedor saca una hojita o en los entornos digitales nos impone unos términos y condiciones por lo cual las condiciones de contratación son impuestas por la empresa y el consumidor simplemente puede tomarlas o dejarlas. Eso técnicamente lo llamamos la vulnerabilidad jurídica del consumidor. También hablamos de que los consumidores somos vulnerables porque esto también se visibiliza en el plano informativo. El consumidor por naturaleza es una persona quizá profana frente al proveedor que conoce el negocio conoce de la forma en que comercializa y ahí también el consumidor se encuentra en una situación de desigualdad. También lo podemos ver en el plano psicológico porque como consumidores diariamente nos enfrentamos a un constante bombardeo de publicidades de prácticas comerciales de marketing de diferentes situaciones que muchas veces generan lo que algún autor llama la colonización del deseo es decir creemos que son necesidades propias pero en realidad son cuestiones que justamente a través de esas técnicas de la publicidad de la moda del marketing etcétera se nos construye a veces de manera un tanto agresiva o sorpresiva esas formas de comercialización también lo vemos en el plano de acceso a la justicia como consumidores muchas veces no conocemos nuestros derechos no sabemos dónde defendernos o nos enfrentamos ante procedimientos que quizá nos llevan a un largo peregrinar con costos elevados y ahí nos encontramos con proveedores que conocen el sistema los actores del sistema que son litigantes profesionales ahí también nos encontramos en situación de desigualdad y sin duda que una de las grandes vulnerabilidades que tenemos como consumidores es la vulnerabilidad política en ese famoso discurso Kennedy en el 62 dijo todos somos consumidores pero somos sin duda la clase menos organizada ¿no? los proveedores de bienes y servicios históricamente están organizados en cámaras empresarias en organizaciones profesionales y ahí bregan por sus intereses y eso es legítimo pero hay también como consumidores se encuentran en una situación de desigualdad entonces todas y todos como consumidores en el mercado somos vulnerables frente a los proveedores bienes y servicios ahora algunos consumidores en razón de la edad del género de la situación socioeconómica de las circunstancias sociales tienen acentuada esa vulnerabilidad y ahí hablamos de consumidores hiper vulnerables ¿no? de cuando en razón de ser persona con discapacidad personas mayores niñas y niños adolescentes migrantes situación de vulnerabilidad socioeconómica encontramos acentuada esa vulnerabilidad y ahí hablamos de consumidores hiper vulnerables y esta circunstancia de hiper vulnerabilidad también puede darse en razón del género de la orientación sexual o de la identidad de género ¿no? y ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto ahí levantaron la mano Gustavo ¿sí? no sé si sí hola hola ¿qué tal? buenas tardes muy bien gracias le hago una pregunta que me tiene intrigado de hace bastante tiempo y es que es de orden bastante práctico y creo que viene muy bien a los efectos introductorios si todos los consumidores somos vulnerables y hay una categoría de hiper vulnerabilidad la cual obviamente es clara y debe ser así ahora en los aspectos prácticos ¿qué mayor protección desde el punto de vista del derecho positivo más allá de las resoluciones de la de la dirección de la Secretaría de Comercio de la Nación este ¿qué argumentación se le pudiera exigir en la justicia a la mayor protección al consumidor hiper vulnerable ya que no tenemos una norma por lo menos de carácter imperativo o de carácter obligatorio al juez ¿no? Sí la tenemos y ahora si me permite profundizamos pero agradezco mucho la pregunta intuyo que somos colegas así que vamos a tratar de responder esa pregunta la categoría de consumidores hiper vulnerables fue reconocida por esta resolución 139 2020 de la Secretaría de Comercio Interior que es reglamentaria de la ley 24240 y como tal es obligatoria e imperativa en todo el territorio nacional y además fue también reconocida por otra norma que es la resolución 112021 del Grupo Mercado del Mercosur que también ya fue internalizada por Argentina y que es una norma al ser una norma del Mercosur superior a las leyes ¿no? es una norma internacionales con jerarquía normativa incluso superior a la 24240 ¿no? obviamente que hacemos votos porque próximamente como lo prevé los proyectos de código de defensa de las y los consumidores también lo tengamos dentro de la normativa de defensa del consumidor que reemplace la ley 24240 hacemos votos por eso pero en el mientras tanto reconocemos que estas dos normas la 139 y la 112021 son normas que podemos aplicar y le cuento ya tenemos más de 50 fallos judiciales en el país que la aplican y si quiere le cuento brevemente con qué criterio por ejemplo al momento de otorgar medidas cautelares el criterio de ser consumidor hipervulnerable ha sido considerado por ejemplo un elemento que nos permite demostrar el peligro en la demora y así por ejemplo se ha utilizado con ese criterio frente a fraudes por ingeniería social en servicios financieros esto que la gente llama entre comillas estafas bancarias que yo no soy amigo de usar ese término porque estafa bancaria es como que el banco me estafa tipo como decía Bertolt Brecht ladrón es aquel que funda un banco pero más ladrón es aquel que lo ladrón es aquel que roba un banco pero más ladrón es aquel que lo funda a mí me da un poco eso quizá puedo tener un poco de simpatía con esas frases pero prefiero hablar más técnicamente de fraudes por ingeniería social por ejemplo hay varios casos judiciales donde se ha utilizado por ejemplo en personas mayores por ejemplo en personas con discapacidad o en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica el criterio de hipervulnerabilidad para el otorgamiento de la medida cautelar y por ejemplo la restitución de la suma de dinero la anulación de los créditos y todas esas circunstancias que seguramente han conocido y que si me permiten también nosotros como autoridad nacional en su día aplicamos sanciones máximas a las principales entidades financieras ante esas situaciones de fraude y eso motivó que después a nivel judicial también se siga un poco ese criterio ese puede ser uno de los de las de las aplicaciones otro criterio que ha tenido la aplicación de la jurisprudencia del criterio de hipervulnerabilidad y perdón si aburro un poco a los que no son abogados pero bueno no quiero eludir la pregunta también se ha utilizado por ejemplo ante el fenómeno del sobreendeudamiento el criterio de la hipervulnerabilidad por ejemplo para poner topes a las cuotas en planes de ahorro en crédito suba o en otras formas de sobreendeudamiento de consumidores tenemos varios fallos judiciales donde el tema de la hipervulnerabilidad ya ha sido reconocida con estas normas que les mencionábamos como un criterio para por ejemplo establecer topes o redeterminar cuotas en esos casos y finalmente también el criterio de hipervulnerabilidad ha sido utilizado por ejemplo para determinar la forma de notificar acciones colectivas y el acceso a la información es decir por ejemplo recurrir a formas que si eran por ejemplo acciones colectivas de jubilados que habían sufrido ventas atadas de seguros no solicitados en entidades financieras bueno que se les notifique por ejemplo a los a la forma que ellos puedan acceder es decir a los resúmenes de cuenta o mediante mensajes de texto a los celulares por solamente mencionarle tres casos ahí tenemos tres aplicaciones prácticas concretas del criterio de hipervulnerabilidad próximamente y ahí le contesto al colega va a salir publicado un trabajo mío en la editorial la ley donde se hace una especie de balance de todo el año de los temas de consumidores y ahí voy a reseñar todos esos casos o ya reseñéis va a salir publicado todos estos casos que le contaban así que cuando salga si me permiten a través de Henry después se le acerco ese trabajo y se los comparto con mucho gusto bien entonces volviendo a lo que estábamos diciendo este marco normativo que les contábamos reconoce esta categoría de consumidores hipervulnerables y qué se hace con los consumidores hipervulnerables bueno ahí la veo conectada a la actual coordinadora del programa de consumidores hipervulnerables y algunas personas que también trabajan en el programa en la autoridad nacional de aplicación qué pasa con los reclamos de los consumidores hipervulnerables bueno en primer lugar se los identifica oficiosamente a través de la herramienta que tenemos como consumidores para reclamar que es la ventanilla única federal que nos permite a consumidores y consumidores de todo el país digamos donde vivamos encontrar un canal de reclamo que no me van a dejar mentir acá los amigos organizadores quizá en los tiempos más duros de pandemia fue quizá la única forma que había para reclamar la ventanilla única federal y además también con las organizaciones y entidades que están en los territorios en los CAJ en los con las organizaciones de consumidores y con otros organismos del Estado se llega a esos consumidores para identificarlos para darles la tutela de acompañamiento los casos de consumidores hipervulnerables en la autoridad administrativa se asignan a abogados y abogados que tienen una vinculación directa con el consumidor o consumidora que hacen gestiones oficiosas directamente ante el proveedor que eventualmente lo acompañan a las audiencias en la autoridad administrativa es decir se les da toda una tutela de acompañamiento a través de este mecanismo de facilitación y de gestiones oficiosas para que como ustedes saben muchas veces las poblaciones hipervulnerables tienen problemas hasta de poner en palabra lo que les pasa entonces a través de estos mecanismos entonces se mitigan especialmente las dificultades de acceso a la justicia para la resolución de los conflictos ante las autoridades administrativas y bueno las cuestiones de género de orientación sexual identidad de género pueden ser situaciones de hipervulnerabilidad donde la condición en este caso de género acentúa la vulnerabilidad del consumidor y me gustaría contarles algunos casos en los que intervenimos en la autoridad nacional uno de ellos para que vean que la cuestión de la hipervulnerabilidad no siempre pasa por la cuestión socioeconómica en un barrio privado guardería náutica habían aumentado los precios unilateralmente y sin informar para la guarda de embarcaciones entonces se acercó una consumidora a preguntar por qué por qué no le habían avisado y el responsable del establecimiento le dijo lo siguiente mira yo con mujeres no discuto así que decide a tu marido me llame yo le voy a explicar obviamente que ese caso la condición de género implicaba una situación de hipervulnerabilidad porque implicaba una mayor dificultad en el ejercicio de los derechos es decir la condición de género agravaba la vulneración de los derechos en este caso a la información ¿sí? porque se conjugaba con esa situación ¿no? entonces en ese caso tuvo final feliz se logró un acuerdo con la empresa que pidió disculpas públicamente en todo el barrio publicando muchas veces los consumidores lo que quieren es eso ¿no? es decir que se los reconozca como persona que se respete su dignidad no solamente sacar la billetera y resolver con dinero en algunos casos es importante pero también en otros casos como en este es importante también otras formas de reparación otros casos donde tiene que ver la cuestión de género también una situación de hipervulnerabilidad una mujer trans que estaba en situación de calle y en este que ejercía la prostitución es decir se conjugan las situaciones de de hipervulnerabilidad en clave interseccional quería que la factura de su celular llegara con su nombre y la empresa le decía bueno tiene que hacer un cambio de titularidad ¿cómo cambio de titularidad? si es la misma persona lo que quiere es que llegue con su identidad autopercibida que es lo que prevé la ley de identidad de género bueno ahí también no solamente se resolvió para ese caso sino que también muchas empresas tomaron adoptaron protocolos para trajar este tipo de cuestiones que sirven no solamente cuando la persona ya rectificó su documento sino también cuando por cualquier razón quiere que se la trate conforme a su identidad autopercibida otro tercer caso una empresa de medicina prepaga tenía planes de adhesión en la cual si uno quería incorporar a la pareja a su pareja sin estar casados los requisitos de documentación eran diferentes si las parejas eran del mismo sexo o si eran de distinto sexo exigiendo más requisitos cuando eran parejas del mismo sexo obviamente que era una forma velada o no tanto de una práctica discriminatoria entonces en ese caso también el plan privado de ese hospital no solamente arregló la situación para ese caso en particular sino que también corrigió la práctica en general y puso en su en su página web este que no existía ninguna forma de distinción si las parejas eran del mismo sexo o de distinto sexo ¿no? entonces como este varios casos otro caso que les puedo contar vinculado a las cuestiones de género es los reclamos vinculados a la IBE ¿no? y alguno va a decir ¿y qué tiene que ver la IBE con defensa del consumidor? es decir la ley de interrupción voluntaria del embarazo estableció entre otras cuestiones que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales deban cubrir en sus planes las prestaciones vinculadas a esta práctica entonces si alguna persona gestante encuentra obstrucciones dilaciones prácticas discriminatorias o cualquier otra situación de vulneración de derechos puede reclamar ante las autoridades de defensa del consumidor y van a encontrar un formulario específico confidencial para este tipo de reclamos donde se les va a dar un tratamiento adecuado sobre el particular ahí si me permiten les comparto el reconocimiento que tuvimos de parte de Amnesty International porque fuimos lejos de lo que muchos pensaban de otros fuimos el primer organismo que sancionó además a una empresa de medicina prepaga por prácticas obstructorias y dejatorias vinculadas a la IBE les cuento el caso particular era una mujer que quiso acceder a la práctica y cuando fue a una clínica acá en la ciudad de Buenos Aires el médico que la atendió la obligó a escuchar los latidos del corazón cuando ella le había pedido expresamente que no quería entonces consideramos que esa práctica era una práctica abusiva dejatoria y que por lo tanto merecía ser sancionada y bueno fue la primera sanción que recibió una empresa de medicina prepaga por prácticas dilatorias o obstructorias de esta práctica así que acá tenemos un ejemplo de cómo la perspectiva de género en el tratamiento de los reclamos puede ser un indicador justamente para identificar supuestos que consideramos de hiper vulnerabilidad que merecen de una atención de un tratamiento especializado con un acompañamiento más pormenorizado para estos consumidores y consumidoras las estadísticas sobre el tema si les interesan la pueden consultar también en la página web argentina gobar defensa de las y los consumidores bien estaba chequeando si había alguna pregunta pero son saludos así que los agradecemos bien vamos a contarles otra cuestión también que se vincula con la incorporación de la perspectiva de géneros que quizás es una de las que más difusión o la gente más se representa que es el tema de las publicidades sexistas todos sabemos que la publicidad acá sé que estuvo el maestro Jorge Surin que es uno de los especialistas más importantes en el tema sabemos que las publicidades no solamente prometen condiciones sobre bienes y servicios sino que también nos ofrecen miradas de mundo construcen imaginarios representaciones y tiene como dice algún autor un rol político y catequístico la publicidad nos enseña cómo tenemos que ser parecer para cumplir las metas que la publicidad nos promete bueno ahí la publicidad vinculándolo con la cuestión de género también muchas veces reproduce en sus contenidos estereotipos o violencias directamente en función del género en perjuicio de las mujeres y las disidencias en función de eso como ustedes saben el ministerio de las mujeres géneros y diversidades de la nación lanzó un plan nacional por la igualdad en el cual encomendó a todas las autoridades del estado tomar acciones y a defensa del consumidor le tocó esto de monitorear publicidades que puedan tener contenido sexista es decir que en el mensaje publicitario existan situaciones que menos caben que impliquen un menosprecio hacia las mujeres hacia las personas en el colectivo LGBT más y esa fue una tarea interesante porque tradicionalmente como seguramente les ha contado Jorge las autoridades de defensa del consumidor estaban más acostumbradas a controlar el tamaño de letra o que tengan o no leyendas obligatorias las piezas publicitarias que a meterse en las cuestiones del mensaje entonces se comenzó con este trabajo y en función de ese trabajo se identificaron algunas piezas publicitarias que especialmente podían tener contenido sexista y que merecían de algún tipo de sanción voy a contar algunos casos que quizá algunos los recuerden porque fueron bastante notorios a nivel público el primero de los casos fue el de la operatoria Nuskin quizá alguno lo recuerde allá por fines del 2020 a través de las redes sociales algunas celebridades influencers mujeres promovían la venta de una maquinita para la cara que tenía ciertas características o prometía ciertas características en términos estéticos pero que a nuestro modo de ver también implicaban reproducción de mensajes que promovían ideales de belleza que podían ser perjudiciales para especialmente las mujeres y los colectivos de la diversidad en cuanto a los modelos hegemónicos que prometían y demás bueno se inició esa investigación pero yo digo este fue el caso Al Capone no fue sancionado por eso sino por otras cosas que encontramos porque en general todavía los organismos no estaban muy habituados a los servicios jurídicos en este caso la empresa fue sancionada porque la información que brindaba en la página era poco transparente tenía cláusulas de prórroga de jurisdicción a Utah Estados Unidos cláusulas abusivas en los contratos entonces se le aplicó una sanción a esta empresa por esas circunstancias y sin duda que fue ejemplificadora porque abrió el camino para que luego este tema se instale la primera sanción en donde se aplicó por primera vez en Argentina una sanción a una pieza publicitaria por contenido sexista fue el caso del laboratorio Elea por un producto que se llama Agarol Pure que es un laxante en este caso era una publicidad televisiva y por redes sociales en la cual mujeres con aspecto adolescente sugerían la necesidad de consumir laxantes porque les dejaba la panza chata les quedaba mejor la ropa o cuestiones similares para nosotros claramente era una publicidad que vulneraba el derecho a la protección de la salud y la seguridad de las y los consumidores y además y así lo dijimos expresamente en una época donde la publicidad ha llegado a pervertir el concepto de salud fusionándolo con el estereotipo de belleza femenina aun cuando el producto de protección puede ser saludable las autoridades deben actuar cuando se lo difunde de modo tal que fomente la obsesión por la extrema delgadez especialmente orientada justamente como decíamos a las mujeres y a las personas de la diversidad ¿no? Entonces fue el primer caso en Argentina donde fue sancionada expresamente una pieza publicitaria por contenido sexista ahora la historia hasta ahora no tiene un final del todo feliz porque les cuento que la cámara cuando revisa la sanción revocó la sanción ahí después vendrá el debate sobre el poder judicial que tenemos y el que queremos y el argumento es como esos típicos argumentos formalistas porque dijo ah no de esto que se ocupe el ANMAT en defensa del consumidor no se meta con la publicidad de los medicamentos no quiero entrar en polémica sobre qué hacen o qué dejan de hacer otros organismos pero lo cierto es que claramente lo que soslaya este fallo es que el concepto de relación de consumo comprende a todo el mercado también el mercado de medicamentos y decir que las autoridades de defensa del consumidor no pueden controlar la publicidad de ese sector de actividad a mi modo de ver no es más que una forma de lobby de ese sector tan fuerte porque si alguno mira televisión se va a dar cuenta del peso que tiene el sector laboratorios en las piezas publicitarias me atrevería a decir que es más del 80% de las publicidades que vemos en televisión los que miran televisión van a ver que son de laboratorio y sin entrar en ánimos de polémica recordarán por ejemplo la cantidad de piezas publicitarias que hacía el laboratorio Pfizer allá por el 2020 cuando estaba en negociaciones su este la autorización de su vacuna y como algunos medios me atrevo a decir tomaban partido claramente por esa publicidad que además por ese laboratorio que además era el que financiaba prácticamente todo el espacio publicitario de esos canales por lo menos yo lo advertí claramente ese tema y después ahí veo algunos comentarios en el chat sobre el tema y después otros dos casos que también tomamos intervención sobre el tema son de dos productos que se llaman Satial Food y Vientre Plano quizá alguno las conoce la metodología de la pieza publicitaria es lo que nosotros creemos una forma clara de publicidad encubierta porque en el medio de una entrevista televisiva o por redes sociales de repente nos encontramos a celebridades a influencers que dicen ay que linda que estás que se yo ah sí porque yo todo lo que como le mando el Satial Food y si me como textual lo que dicen algunos ejemplos que nosotros tomamos intervención si me como cuatro porciones de pizza es como que me comiera una a nuestro modo de ver a nosotros no nos interesaba eso es cuestión de la ANMAR si eso es o no polvo de poroto se hace bien se hace mal si hace adelgazar o no es una cuestión que a las autoridades de defensa del consumidor les exenta lo que sí nos interesaba era justamente los estereotipos de belleza que ahí promovían y además el mensaje que podía ser discursivo en materia de protección de la salud y la seguridad esto de ah me como todo esto le mando el polvito y está todo bien ¿saben lo que dijo la empresa en su descargo en ambas empresas? que las celebridades influencers que lo promocionan en televisión no tienen vinculación contractual con la empresa que la gente lo hace espontáneamente que por mencionar algunos que nosotros relevamos Moria Kazan Cintia Fernández lo hacen voluntariamente que ellos se les ocurre de repente contar lo bueno que es el producto que no tienen vinculación contractual con la empresa ¿no? estos casos no me tocó llegar a sancionarlos en mi gestión uno sí fue sancionado con posterioridad el otro hasta donde tengo entendimiento en el caso de Satial todavía está en trámite esperemos que próximamente tenga resolución pero más allá de los tres casos que les conté lo cierto es que se ha visibilizado la problemática de la publicidad sexista de que queremos una publicidad libre de violencias y de estereotipos y que hay que tomar medidas al respecto no sé si ahí había algunos comentarios si les parece Henry Louis yo no tengo problema de ir contestando mientras tratamos algún tema ahí hay una pregunta de Sandra adelante Sandra lo que está preguntando Sebastián es si las empresas abonan las multas sí claro es requisito en la autoridad nacional para poder apelar a la justicia pagar previamente la multa técnicamente eso se llama solve et repete es decir pague y después quejece es decir para poder recurrir y llevar a la justicia previamente tengo que pagar si no no se le concede el recurso y no puede ir a la a la justicia después si supongamos que la empresa logra que la justicia devuelta eso o le disminuya la multa se le devuelve la plata o parte de la plata pero necesariamente para impugnar ahí también si me permitan tengo también el récord más de 450 millones de pesos de multa cobrados en 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 mi gestión que también supera a todas las anteriores juntas bien vamos con el tercer punto que teníamos que es el tema de la guía de buenas prácticas a ver nuestra visión sobre el tema de la perspectiva de género es que todas y todos en este camino que nos toca vivir de deconstruirnos aprendemos estamos todos aprendiendo a vivir y a dejar atrás esos mitos esos estereotipos esos prejuicios esas formas de discriminación por eso yo creo que para que los cambios sean duraderos y eso creo que son para todos los temas no hay que estar levantándole el dedito a nadie sino que hay que visibilizar concientizar y tomar hacer carne entre todas y todos sobre estas problemáticas para que estos cambios sean duraderos y esa fue la visión fundamental que nosotros propusimos sobre ese tema sobre la necesidad de elaborar un documento con identificando diferentes problemáticas en materia en materia de información en materia de atención y trato en materia de publicidades en materia de redacción de contratos en materia de prácticas abusivas que muchas veces hay sobre el tema visibilizar esos temas a través de indicadores y proponer recomendaciones es decir se dan recomendaciones al mercado sobre cómo tratar estos temas por ejemplo ¿por qué si una pareja heterosexual sacan ambos un préstamo la documentación viene a nombre del marido por default? por ejemplo ¿no? ¿por qué no consultar a nombre de quién quieren que venga o si tiene que venir a nombre de ambos o lo que fuera? por mencionarle solamente un caso ¿por qué consideramos que ciertas fiestas que se promovían esto de corte de pollerita y camisas mojadas y qué sé yo consideramos que son prácticas abusivas ¿no? entonces nosotros elaboramos un documento una guía de buenas prácticas que además la pusimos a consideración de la comunidad entonces se abrió consulta pública un poco como fue con la ley de medios pero a una escala un poquito más chiquita entonces organizaciones de consumidores asociaciones feministas cámaras empresarias organismos internacionales academia organismos de defensa del consumidor organismos internacionales mandaron sus opiniones hicimos una puesta en común mesas de debate sobre el tema y eso desembocó en un documento que es esta guía de buenas prácticas que fue aprobada por la resolución 1040-2021 de la Secretaría de Comercio Interior en la cual entonces se identifican diferentes problemáticas vinculadas con los temas que antes les mencionaba y se proponen una serie de recomendaciones a los proveedores al respecto así que los que estén interesados la pueden consultar la pueden bajar también de la página web Argentina Govar defensa del ácido consumidor ahí están los puntos que les contaba bien también la temática de la perspectiva de género la podemos encontrar en lo que es la educación por el consumo en la escuela argentina de educación en consumo van a encontrar cursos vinculados a la temática que son gratuitos que son de acceso libre los invito a que los conozcas también en diferentes campañas en las redes sociales y también trabajamos en un proyecto de ley que está también en el Congreso de aplicación de la ley Micaela a las agencias de publicidad es decir que todas las personas que trabajan en agencias de publicidad también reciban capacitación en materia de género también acompañamos a las organizaciones de la sociedad civil que están inscritas en el registro de asociaciones de consumidores financiando diferentes proyectos en el año 2021 financiamos 15 proyectos en el año 2022 20 proyectos uno de los ejes que siempre se trabaja es género con diferentes problemáticas por ejemplo este año se trabajó ley de talles alimentación saludable sobreendeudamiento cruzándolo con la perspectiva de género y también pueden consultar los resultados que son muy satisfactorios de las diferentes organizaciones de consumidores de todo el país que han trabajado esta temática y también Argentina es vanguardia en el aporte internacional de esta problemática en los diferentes foros donde Argentina es parte ya les mencioné que Argentina propuso que el tema de los hiper vulnerables se incorporen al Mercosur y eso fue aprobado por una resolución la 1121 que incluye por ejemplo como un supuesto de hiper vulnerabilidad el tema de las familias monomarentales con personas a cargo también en el ámbito del FIAC del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo se trabajó en un grupo de trabajo y se elaboró un documento con recomendaciones para las agencias de defensa del consumidor de toda Iberoamérica que también pueden consultar en la página web y no saben lo lindo que es haber escuchado de otras agencias de los países de la región que nos decían gracias a que ustedes proponen estos temas puedo tratarlo en nuestros países que todavía estos temas siguen siendo tabú y finalmente y eso creo que es uno de los logros que siempre cuando dicen Argentina no está en el mundo les traigo estos contraejemplos por iniciativa de Argentina y de los 20 países de la región que nos acompañaron se creó en el ámbito de Naciones Unidas un grupo de trabajo de género y consumo tomando como ejemplo la experiencia argentina en la materia que antes le contábamos así que también hacemos votos para que en el ámbito universal también se sigan trabajando esos esfuerzos sobre este tema finalmente como les decía también en el ámbito legislativo estos temas se están abordando en el proyecto de código que está tratamiento en el Congreso que también hacemos votos para que se vote próximamente y como veo que ya me estoy pasando del tiempo no quiero abusar ni quitarle tiempo al querido colega Carlos Tambuce cierro con esta frase de Rosa Luxemburgo que nos decía esto de qué queremos con el tema de la perspectiva de género no es levantar el dedo a nadie sino promover un mundo donde todos seamos socialmente iguales donde seamos humanamente diferentes y donde seamos totalmente libres así que muchísimas gracias a todas y a todos y quedo por supuesto a vuestra disposición muy bien Sebastián muchísimas gracias te paso alguna consulta sí y logro abrir el chat pero alguien preguntaba por la ley detalles bien qué pasa con la ley detalles y afirma digamos Cristina nunca se respeta bien ahí con el tema de la ley detalles gracias por la pregunta hay como mitos y realidades la gente piensa que la ley detalles es una ley que dice algo así como que todos los negocios tienen que tener ropa de todos los talles y esto no es así y está bueno hacer docencia sobre el tema la ley nacional detalles y por eso fracasaron esas experiencias provinciales la primer ley detalles a nivel provincial fue la de la provincia de Buenos Aires que se ocupaba a mujeres adolescentes solamente y decía tiene que haber seis talles cuatro talles hubo otra en la provincia de Santa Fe y todas esas leyes fracasaron porque son prácticamente incontrolables la ley nacional de talles que fue sancionada a fines del 2019 lo que establece fundamentalmente es que en Argentina tengamos un sistema de talles nacional el Suniti porque los talles que se utilizan en Argentina son talles que refieren a cuerpos europeos entonces a partir de esa ley lo que se estableció por un lado es que toda la indumentaria que se comercializa en el país tiene que someterse al sistema de talles argentinos que por eso se hizo un estudio antropométrico que finalizó este año y que se midieron los cuerpos para determinar cuáles va a ser el sistema de talles argentinos y que no pase como me pasaba y me pongo en primera persona que si voy por nombrar dos marcas a Kevin Stone yo soy M y si voy a Tascani soy XL es decir porque hay variación de talles según la marca es decir que todas las empresas utilicen el mismo sistema de talles y que ese sistema de talles se ajuste a los cuerpos argentinos también la ley lo que hace es posibilitar que las autoridades de defensa del consumidor reciban reclamos por situaciones de prácticas discriminatorias esto de para vos acá no hay talles o solo hay talle único o diferentes situaciones que sabemos que muchas veces hay pero sepamos que la ley no regula la cuestión de la oferta sino que esos son los tres puntos que tiene la ley nacional de talles no sé si más o menos con eso respondemos ahí le contesto a Sandra mire yo trabajé el decreto reglamentario de la ley fue de autoría nuestra ¿saben lo que nos decían algunas empresas ahora que nos firman la función puedo decir así más libremente nos decía si quieren talles que vayan a la salada o a Avellaneda que van a conseguir todos los talles que quieran pero por esto que ahí insinuaba Sandra de que muchas veces algunas empresas porque se perfilan para cierto público cierto target o lo que fuera pero bueno lo cierto es que la ley nacional no regula la cuestión de la oferta si hay otro proyecto en el congreso de la diputada Marcela Paso que me parece muy interesante que es fomentar a los sectores de actividad que hacen estos talles grandes plus size de las diversidades corporales o de género que tengan un acompañamiento porque muchas veces son trabajos más artesanales pero no hay regulación sobre la oferta a nivel nacional perfecto de ahí te agregaba nomás que bueno Carlos decía preguntaba si la ley de talles no es provincial lo aclaraste antes de que lo leamos y él decía si hay una ley nacional claro primero fue la ley provincial en provincia de Buenos Aires y Santiago afirma que totalmente hablando de los talles nada más mentiroso que un XL argentino doy fe yo creo que a todos más grandes o más chicos como el caso mío nos pasa que bueno no hay dos marcas que podamos tener digamos el mismo número el mismo como decimos en una SOS L y en otra SOS XXL si no no te la puedes poner es realmente un tema complicado después bueno agradecimientos por tu exposición por tus aportes por muy esclarecedor y bueno me sumo a todos esos agradecimientos a decirte como dije al principio una vez más muchas gracias por volver a participar esperemos que el año que viene además de virtual porque si no muchos de los que están acá no podrían participar hay gente de distintos lugares no solo de la provincia de Buenos Aires sino del país pero bueno que podamos hacerlo también presencial como habíamos pensado y que que no fue posible porque solo teníamos dos anotados para lo presencial porque así podríamos agradecer a los expositores al final con un vino y una empanada les agradecemos mucho encima les pedimos que nos manden los materiales que nos manden el powerpoint con el cual trabajaron vos ofreciste encima el trabajo que hiciste en la ley que te vamos a agradecer que nos lo envíen para compartírselo a todos así que bueno Sebastián muchísimas gracias por estar nuevamente No, muchas gracias Henry, Luis y a todos los organizadores y les tomo la palabra y un compromiso el año que viene son los 30 años de la ley ¿no? así que los consumeristas vamos a estar de fiesta ¿no? así que vamos a tener que festejar todo el año así que los comprometo para que ahí organicen con las empanadas que prometía Henry Vamos, vamos a hacer algo que antes antes de que empiece a hablar ya sabemos que Carlos también se va a prender en las empanadas porque había insinuado cuando le invitamos bueno yo voy para allá pero claro íbamos a estar nosotros tres no más íbamos a ser muy pocos así que bueno Sebastián muchísimas gracias vamos a un cariño un cariño muy grande a todos y a todas y le dejamos el lugar a Carlos que estén muy bien gracias bueno como le decía al principio decía lo importante y el lujo que era tenerlo a Sebastián y por supuesto que es un un gran lujo tenerlo también a Carlos Tambuzzi que también es creo que de los cuatro cursos es el tercero en el que nos acompaña y que yo siempre cuento lo mismo porque como diría Mirta el público se renueva que cuando empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo alguien a quien casi no conocía después terminó muy amigo como es la doctora Soledad Polito y que todos han podido escucharla en el segundo módulo de este curso con su brillante clase sobre sobre bancos y tarjetas y ciberestafas me me dio un libro de alguien de un autor que yo no conocía que era el doctor Carlos Eduardo Tambuzzi el libro era el consumo como derecho humano y y la verdad que cuando tuve el placer de conocerlo le dije te hemos citado o te he citado numerosas veces resoluciones o cosas que hacíamos en la Defensoría desde el área de consumidores cuando nos peleábamos con alguna empresa tratábamos de darle cuerpo y a Carlos yo no lo conocía personalmente pero lo habíamos citado un montón de veces y la verdad que como digo es un placer que nos acompañe estaría un largo rato desarrollando al igual que con Sebastián desarrollando su currículum me animo simplemente a decir que es profesor de Adjunto de Derechos Humanos y Garantías en la UBA que es un funcionario judicial de Cava y si todo como diría en el barrio si sale un tiro para el lado de la justicia probablemente pronto sea juez en el fuero de consumidores y también bueno ha escrito numerosos artículos libros y también lo vemos habitualmente dando conferencia en cuanto congreso jornada de Derecho a Consumidor ahí lo tenemos al doctor Tambuzi así que hoy vamos a hablar de comercio electrónico que si no estoy mal informado es con el tema con el cual aprobó la maestría al igual que la doctora Polito en España en una universidad de España y y bueno la verdad que es un como digo siempre es un placer Carlos que nos que nos acompañes y hoy estamos más tranquilos porque el martes pasado los alumnos estaban un poco nerviosos producto de que Argentina había arrancado mal bueno estamos como un poco más tranquilos y digo esto porque Carlos es un un futbolero de ley así que bueno dicho esta desordenada presentación te dejo con la palabra y que nos hable de comercio electrónico y los derechos de los consumidores en el comercio electrónico muchísimas gracias Henry buenas tardes a todos honradísimo nuevamente por estar acá hablando de lo que nos gusta hablando de aquello lo cual hemos dedicado nuestra vida académica y profesional así que si me escuchan bien empezamos entonces con el tema que es comercio electrónico comercio web que como bien dijo Henry bueno sí motivó que hiciéramos alguna fechoría internacional en estudio de posgrado con algunos amigos comunes de todas formas antes de eso también siempre fue un tema bastante central en la preocupación de los que estamos en esto por los motivos que creo van a quedar claros en esta modesta exposición personalmente pienso que pocas ramas del derecho y habría que ver cuantas pocas tienen el desafío mayor de enfrentar tener que regular y más con sentido protectorio algo tan relacionado con la sensualidad la fascinación el atractivo irresistible la velocidad y el vértigo que nos da el comercio electrónico y esta charla quisiera advertir en las primeras frases que no se tome como un fabricante de carretas que protesta porque se inventó el automóvil hay que asumir esto es una realidad irreversible creo yo y en constante expansión pero creo que dentro de esa cuestión así como cuando se inventó el automóvil después vinieron las señales de tránsito los semáforos la policía caminera y demás cosas bueno creo que esta fascinación y sensualidad del comercio electrónico merece también su regulación en resguardo de los muy importantes derechos que se ponen en juego en estas cuestiones estamos hablando de alternativas de consumo antes absolutamente desconocidas y ustedes bien saben de lo que estoy hablando cualquier día desde cualquier lugar a cualquier momento sin necesidad de vestirnos o ponernos lindos podemos estar enojotas con esa remera rota que tanto queremos podemos tener como obviado todo el tema preparatorio y llamar a un digno velorio a la frase vamos de compras simplemente pidiendo que se prenda el ordenador como dicen en los gallegos la computadora como decimos nosotros y de esa manera logramos la instantaneidad la inmediatez la comodidad de este sistema de comercialización que ya hay varios autores e incluso desde el lado de los comerciantes que ya están analizando que prácticamente hoy por hoy no hay personas sub 40 de edad que no use otra vía para comprar cosas que no sea el comercio electrónico para mayores datos podrán ustedes consultar las elegantes y bien dispuestas cifras de la Cámara Argentina de Empresas de Comercio Electrónico que se encargan de difundir el crecimiento geométrico de esta modalidad de consumo no solamente en volumen de operaciones sino en dinero involucrado cosa que como ustedes saben es un poco engañoso ya que los números del año pasado en pesos no se comparan con los números de este año o lo que va de él gracias a la estimación no renegamos de ninguna de esas ventajas e incluso tuvimos el flash de la pandemia donde el comercio electrónico se volvió una alternativa única en muchos casos y una alternativa llamémosle entre comillas saludable de poder siguiendo la cobertura de nuestras necesidades sin violar las debidas de cuidado sanitario ahí hay un micrófono abierto y la herramienta el medio el vehículo el camino en un derecho humano como bien me presentó Henry que es el consumo sin duda es absolutamente fundamental acá hablamos de un camino pero la finalidad es la misma cubrir procurarnos los bienes y los servicios que necesitamos por lo menos para satisfacer nuestras necesidades básicas pero también las asuntuales y en este punto de vista si nos metemos en la consideración de consumo como derecho fundamental y como perteneciente a los derechos humanos vamos a empezar a señalar algunas de las luces amarillas o naranjas que se nos prenden cuando hablamos del comercio bueno y quizá la primera de ellas sea justamente algo que tangencialmente toqué hasta ahora la exclusión generacional o la exclusión de los que no tienen familiaridad informática nuestros viejos nuestros abuelos en alguna medida me ha pasado a mí también que no somos como dicen ahora nativos informáticos y no nos movemos con facilidad en este medio y muchas cosas nos resultan de muy difícil comprensión e implementación máxima y cuando se forma esa característica del comercio web que en muchos casos es la única posibilidad aún pasada la pandemia de acceder a ciertos consumos piensen por ejemplo en las entradas a espectáculos públicos a recitales y demás no hay más una boletería donde un señor o señora que atendía y uno podía pedirle hasta la ubicación que le gustara mejor y poder ver en ese pequeño espacio que dejaba ver la rejilla de la boletería el lugar donde uno podía apreciar el espectáculo pero también tenemos que hablar de la realidad en nuestro país que mientras estamos hablando de lo que hacemos consumidor de muchas loas a la tecnología que tampoco está mal tenemos que partir de un dato de la realidad tan fuerte como el de las cifras de aumento de contrataciones electrónicas y ese dato fuerte es que la Argentina tiene una conectividad a la cual no pueden acceder todos y que además esa conectividad es generalmente deficiente o por lo menos con profundos altibajos y además es cara y que la pantomima del decreto 690 DNU en tiempos de pandemia declarándola servicio público de poco ha servido más que de declamación para tener alguna regulación seria del lado de las autoridades o del lado de los empresarios la prestación de un servicio mejor sin embargo con esta cuestión de la conectividad y su difícil acceso sea por no llegar o sea por no poder pagarla vivimos igual en un mundo forzoso de usuarios y contraseñas hasta nuestro nombre hemos perdido tenemos que crearnos otro bautizarnos de nuevo e ingresar de esa manera a un universo que constantemente aparte nos va a pedir que cambiemos la identidad un mundo que tampoco nos va a permitir almacenar o guardar lo que vemos salvo que en los pasos de pantalla de nuestra contratación tomemos la precaución de intentar imprimir alguna bajada de pantalla un mundo que es enteramente prediseñado por el proveedor que nos muestra del producto o del servicio lo que sus asesores de marketing quieren un mundo que con la sensibilidad de la imagen no nos permite apreciar texturas verdaderas dimensiones o verdaderas contenidos de algunos productos o servicios un sistema que nos reclama y nos exige el depósito de datos sensibles de nuestra parte como por ejemplo ustedes saben el número de nuestra tarjeta de crédito y el código de seguridad que ingresan a la gran garganta de la web del proveedor en principio direccionadas a terminar con esa operación concreta que hicimos pero el dato queda ahí un mundo en el cual el algoritmo y el seguimiento de nuestros gustos hace que las páginas se enriquezcan por los datos de nuestras preferencias y esos datos se comercialicen y sean utilizados para otras estrategias de marketing cuántas veces les habrá pasado andar buscando por ejemplo un cerrajero más allá de haberlo encontrado o no y en los días subsiguientes recibir bombardeos de mails o de propagandas de cuestiones afines a cerrajerías y demás como si tuviésemos un low jack o un chip en nuestra espalda o una tovillera de detección que nuestro ordenador dispara para todos lados y hace saber nuestras necesidades de ese momento o nuestras preferencias un sistema que aparte también a veces pone en juego nuestra privacidad o nuestra imagen como es el comercio a través de los direccionadores Facebook Google Yahoo plataformas de toda especie donde nuestras imágenes circulan muchas veces libremente y sin control un sistema que muchas veces es inducido por los proveedores a utilizarlo adhiérase a la home banking sorteamos 47 changos mensuales repletos de alimentos reciba descuentos en su factura y sin embargo ese incentivo no siempre se corresponde y de esto habrá hablado muy bien Soledad Polito ese incentivo no siempre se corresponde con la asunción de responsabilidades por el riesgo que esos sistemas promovidos por los bancos insumen para la plata que tiene depositada el consumidor donde ya han visto ustedes que el sistema es vulnerable es hackeable es posible de ser invadido y ese riesgo que convierte a home banking en una cosa riesgosa es creado por el banco y lo hace responsable por las consecuencias dañosas que esos riesgos generen y finalmente un sistema que crea como creo que estamos ahora infinitamente prorrogado por la generosidad de los proveedores temporadas más o menos reales más o menos ficticias Black Friday Blue Monday o como quieran llamarlo de ofertas que no siempre son reales pero que acentúan en forma pornográfica el bombardeo de ofertas imperdibles de descuentos que nunca más volverán a aparecer de oportunidades que si las aprovechaste harán mejor persona y fortalecerán tu completitud como ser uno quise a través de esta modesta enumeración advertir de cuáles son las cosas que tienen que ser advertidas reguladas para que los proveedores tengan la pauta de cómo tienen que comportarse por este medio qué derechos tienen que respetar y los consumidores conozcan también cuáles son las salvaguardas que el sistema les da para cuando deciden voluntariamente meterse en estos casos en la Argentina contamos con normas de comercio electrónico recién a partir de la vigencia del código civil y comercial con anterioridad a esto era una tierra de nadie sentido un poco amplio en punto a que los problemas que se generaban en el comercio electrónico tenían que ser interpretados por analogía a la contratación común por jueces que supieran o decisores administrativos que supieran de cómo viene la mano y cuáles son los mecanismos y cómo se opera con este tipo de sistemas de venta de bienes y servicios y actualmente se los ha denominado entornos digitales que lo habrán visto quizás si siguen la disciplina como aviso en muchas charlas o en muchas publicaciones y en realidad yo creo que los términos delicados hay que dejarlos para otras disciplinas en el derecho creo que eso de la denominación tibia de entornos es un error de traducción del inglés que significa environment ambiente entorno significa de alrededor entorno significa horizontes y en el comercio electrónico no hay entornos cuando ustedes están como ahora mirándome a mí su entorno son los cuatro vértices lánguidos de su computadora o los más chiquitos de su celular no se puede ver más allá no te dejan ver más allá no tenés un entorno estás dentro de la garganta dentro del buche de pelícano donde se guarda todo y vos sos un simple átomo flotador en un universo ajeno que no reniega y al contrario incorpora los contratos de adhesión aparecen los términos y condiciones que tenemos que aceptar con un clic si no no puede seguir el pase de pantallas y que en esta reseña que he hecho advierte que esa cuestión de que cuanto más inconscientes nos quieran más marketing se va a generar es necesario que también la atienda el derecho y como les decía el código que rige a partir de agosto del 2015 el código civil y comercial bueno pues tuvo la valentía de traernos las primeras normas que lamentablemente en siete años no han sufrido en el buen sentido de sufrir alguna actualización necesaria y lo poco que se ha hecho lo ha hecho las normas de la autoridad de aplicación en esto mérito a mi amigo Sebastián en torno a lo que se ha regulado en competencia de la autoridad nacional por ejemplo con algo que vamos a ver y que involucra este tema el botón de arrepentimiento o el botón de baja mientras el legislador donó la siesta en innumerables proyectos de códigos de defensa del consumidor que tienden a ayornar y a darle una nueva mano de pintura a la 24240 que se quedó obviamente atrás en los 30 años que lleva y que festejaremos válidamente el año que viene en los temas de contrataciones web antes de pasar al código aclaro que no está solo igual el querido y nuevo cuerpo normativo sino que Sebastián ha mencionado el Mercosur que también tiene sus normas contamos con las directrices de Naciones Unidas que en el 2016 tuvieron una actualización y se incorporaron ahí las directivas de comercio electrónico son pautas generales pero tienen estándares que pueden aplicarse a los casos concretos y entre ellos está el estándar de que el consumidor electrónico no puede repito no puede subrayado no puede negrita no puede tener un estándar de protección inferior al del consumidor común esto es una forma de decir voto no positivo no puede ser inferior entonces tiene que ser mayor porque está claro que la vulnerabilidad entendida como exposición a peligros o exposición a riesgos en el comercio electrónico para el consumidor aumenta y por esa razón la normativa tiene el sentido de inspiración de darle una característica particular a ciertos deberes generales del proveedor que se hacen más rigurosos y ciertas cosas nuevas que aparecen porque son propias del comercio electrónico pero antes de entrar al código insisto existen normas del mercosur hay obligación de aplicarlas son derecho nacional son parte de nuestro tratado de integración más importante existen las directrices de las naciones unidas hay que tener la valentía en los decisores judiciales de aludirlas o citarlas y por supuesto la honestidad intelectual de conocerlos ¿qué dijo el código? en primer lugar las normas para que los ubiquen y lo vean después más tranquilo están en el 1107 en adelante y lo primero que quiso hacer es rigorizar como les dije hacer más acentuado el deber de información y ponerlo por supuesto en cabeza del proveedor es un deber legal y a la vez ustedes saben es un derecho del consumidor así que es algo que ellos tienen que cumplir y es algo que nosotros podemos exigir el código dijo que en comercio electrónico el proveedor tiene una obligación particular y el artículo este le da la data a los proveedores de cuál es la información debida en comercio electrónico y el código dice la información tiene que ver con la información todos los datos necesarios usa la palabra todos en castellano significa mucho todos es todos ninguno excluido todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido conocer los riesgos que el uso del medio implica y tener absolutamente claro quién los asume otra palabra que en castellano es contundente absolutamente todos y absolutamente sin embargo hago el desafío público acá todas las ventanitas que estoy mirando alguno cuando entró a alguna página de comercio electrónico sea cual sea desde las grandes plataformas hasta las de un proveedor particular vio que alguno de ellos cumpla con este deber de información vio alguna leyenda botón link cuadradito sticker en donde el proveedor les diga cómo se utiliza esta página web vio alguno la información sobre los riesgos vio alguno el detalle de nos hacemos cargo de estas cosas no entonces acá tenemos un gran problema de la argentinidad que es cuando las normas pasan a integrar a formar parte el triste mundo de la fantasía no es un problema de leyes es un problema de cultura y también un problema de responsabilidad social empresaria y un problema de fiscalización para el poder público y para las autoridades ese mensaje y para los consumidores este trabajo de educación para el consumo pero hay más ese artículo dice que el proveedor está obligado a informarle al consumidor en el comercio el contenido mínimo del contrato y acá el código se equivoca o como se concilia lo que seguramente ustedes ya vieron que es el derecho a la información que está en el artículo 1101 del mismo código y en el artículo 4 de la ley que dice que la información tiene que ser completa clara detallada eficaz veraz suficiente y en consumo electrónico dice el contenido mínimo del contrato esto es algo que siempre me llamó profundamente la atención sin embargo así está desde el comienzo de la vigencia y otra cosa que tiene que ser informada es el derecho de arrepentimiento esa posibilidad especial muy propia que solo existe para el comercio electrónico por el cual vayamos sabiendo que todo lo que adquiramos en principio salvo algunas excepciones por esta vía de comercialización podemos arrepentirlo sin ninguna consecuencia económica para nosotros esto también nos tiene que ser informado y acá les cuento participa de la misma característica del mundo de la fantasía lo he dado hasta como trabajo a mis alumnos en la facultad 20-30 alumnos agarre cada uno una página de cualquier proveedor y busquen cómo se informa el derecho de arrepentimiento los pocos que lo encontraron aparece por ahí en los términos y condiciones que nadie lee o en algún huequito que se hace saber que el consumidor o el cliente como ellos lo llaman podrá ejercer el derecho previsto en el artículo 1111 del código civil y comercial o 34 35 de la ley de defensa del consumidor se lo informa así ustedes conocen a alguien que en el en el fervor de una contratación web pare a buscar en una pestaña nueva que dice el 1111 del código civil y comercial o el 35 de la ley de defensa del consumidor nadie ¿verdad? o algún amigo marciano que quizás tenga entonces acá tenemos algún punto interesante sobre el cual hay que trabajar hay que hacer saber a la gente que tiene este deber y que lo puede exigir y hay que recordarle a las autoridades en general que tienen la obligación de fiscalizar esto cuestión para la cual no necesitan siquiera inspectores porque algo han hecho en la gestión de Sebastián con algunos bancos que han sido sancionados por no cumplir con estos deber de información y fuertemente sancionados en su momento no sé el destino de esas multas si finalmente fueron confirmadas o abonadas pero tenemos ahí un punto de fiscalización donde cuando se quiere hacer se hace y eso se puede hacer desde las mismas oficinas certificando las bajadas impresas o guardadas cuando se pueda en soporte magnético de las páginas web certificando y acreditando de esa manera que los proveedores lo cumplen con este deber otra cosa que tiene el código que para mí también se adelantó excesivamente a su tiempo es asimilar la forma escrita que para algunos contratos se exigen en las leyes al soporte magnético eso dice claramente el 1106 cuando el contrato requiera forma escrita se entiende satisfecha con la existencia de soporte magnético o similar esto quizás cuando esté todo más generalizado cuando se muera mi generación y no estemos más los que entendemos eso quizás entonces podrá tener una virtualidad mayor pero mientras tanto el código para algunos contratos exige forma escrita y también escritura pública todo el tema de las firmas puede traer algún problema cuando estemos hablando de dar por cumplida la forma escrita con un soporte digital porque no tenemos desarrollado un sistema de firma digital tenemos algunos contratos bancarios que exigen forma escrita en soporte físico como el mutuo financiero entonces esta norma quedó así como un poco de futurismo demasiado acelerado que puede entrar en colisión con algunas otras normas así de paso convalida los términos y condiciones que no son más y menos que formas escritas contractuales guardadas en soporte magnético que reemplazan a las tradicionales y la misma norma considera valios las normas de contratos bancarios por ejemplo el mismo código insisto en el 1386 cuando habla de contratos bancarios de consumo establece a favor del consumidor el derecho a obtener una copia y cuando la reglamentación del banco central habla de copia dice que la copia tiene que ser similar al instrumento que ha dado origen a la operación y que ha sido firmado ¿cómo se puede reemplazar eso con los términos y condiciones o con un contrato de soporte magnético? si apenas nos va a poder dejar en caso que sea posible técnicamente imprimir un borrador el otro punto que había presentado antes es el derecho de arrepentimiento y voy a tratar de ser breve para no aburrirlos pero véanlo después en el código civil y comercial como el legislador parte de la base que en las contrataciones web el consumidor no puede tener contacto con el producto con el servicio puede haber sido inducido por la catarata de ofertas puede tener un montón de factores que afecten una decisión digamos así consciente del consumo fijó un plazo de 10 días corridos dentro del cual e incluso puede haber un día 11 si el día 10 es inhábil o feriado dentro de ese plazo podemos arrepentirnos ¿qué significa eso? casi como el nene no lo quiero más ¿tengo que dar algún motivo? no ¿tiene que estar la cosa defectuosa? no puede andar perfecto lo que pedimos basta con decir que no lo queremos y además no puede y no debe importar costo alguno para el consumidor si nos arrepentimos lo único que tenemos que hacer es lo siguiente primero ejercer ese derecho en los 10 días segundo hacerse lo saber al proveedor mediante cualquier medio porque acá rige lo que se llama la igualdad de armas si contraté por la web puedo hacérselo saber por la web puedo usar el chat que tenga la página puedo usar el mail que aparezca en la página puedo usar cualquier forma de comunicación y no tengo que hacer ninguna fórmula sagrada o sacramental y contratar un abogado para eso simplemente puedo decir me arrepentí de la contratación de tal cosa si tengo que referenciar el arrepentimiento a una operación determinada y en el caso que sean cosas ponerla a disposición del proveedor como si se la tengo que llevar no hay que ponerla a disposición del proveedor la tienen que venir a buscar así como te la mandaron si vos se la querés llevar por supuesto será un anto generoso de tu parte aconsejaría que te hagas hacer un recibo cuando deje la cosa identificando bien qué es lo que estás dejando pero la notificación del derecho al arrepentimiento tiene que tener referencia a que ponemos la cosa a disposición del proveedor es un riesgo que corre el proveedor que utiliza el sistema de comercio web para comercializar sus bienes o servicios que viene de la ley y que tiene que saber que en 10 días se le pueden arrepentir y que además la cosa que mandó puede llegar a suceder que la tenga que ir a buscar esto hay que tenerlo absolutamente muy presente y saber además que no nos pueden cobrar absolutamente nada si el proveedor nos contesta bueno si la voy a buscar pero le descontamos x pesos del flete de ida y de vuelta ilegal si le vamos a devolver el dinero pero le vamos a descontar x pesos de gastos administrativos ilegal si vale el arrepentimiento pero ahora entonces la cosa es usada entonces le vamos a devolver el 80% del precio nada más ilegal futbolísticamente el resultado del ejercicio del derecho de arrepentimiento es amigos cero a cero nosotros ponemos la cosa a disposición se extinguen las obligaciones recíprocas y si ya pagamos algo sea parte o la totalidad eso nos tiene que ser de vuelta y además en términos de la normativa del código y la que ha dictado después la autoridad de aplicación nos tienen que confirmar o sea acusar recibo la llegada de parte nuestra de el envío de nuestra manifestación de arrepentimiento para lo cual para ciertos negocios se tuvo que regular que en las páginas web donde uno entra para contratar tenga que figurar en el primer acceso sin tener que entrar a otro antes en forma clara visible bien identificada la cuestión de el botón de arrepentimiento que no es un botón de la ropa sino un link grandote que diga botón de arrepentimiento que diga para desistir de una adquisición haga clic acá alguna cosa que lo identifique así como ponen tan grande sus ofertas y sus incentivos también pongan esta posibilidad con acceso fácil y directo y que además informen y cumplan con esa obligación de informar en todo paso de la contratación web así dice el código en todo documento y fundamentalmente antes de dar fin a la contratación es decir antes de poner los datos de la tarjeta y el código de seguridad que tenemos la posibilidad de arrepentir esto la gente lo tiene que conocer y tiene que saber además de todo lo que ya dije que pasados los 10 días lo único que se pierde es el derecho a arrepentirse que por favor por Dalma y Janina esto quede claro después de los 10 días no se acabó el mundo tenemos todos los demás derechos que surgen a nuestro favor de la ley de defensa del consumidor si el producto no funciona la garantía o el 10 bis sin cumplimiento del contrato la garantía de servicios técnicos repuestos todo todo lo demás sigue vigente lo único que se pierde a los 10 días es la posibilidad de arrepentirse ¿pueden ponernos en una página web un derecho al arrepentimiento menor a 10 días? no es de orden público el término de los 10 días es más se pensó así para que por lo menos haya un fin de semana en el medio sí o sí con 10 días corridos bueno pensando que el fin de semana la gente está más lúcida yo personalmente conozco gente que los fines de semana está más quebrada que los días de semana pero bueno en 10 días algún día hábil algún fin de semana va a caer también hay excepciones sí hay momentos que no fueron contemplados por la ley en donde es difícil por ejemplo ustedes pueden sacar por la web una entrada para el cine hoy y si ya usaron el servicio no van a poder usar los 10 días porque ya el servicio fue prestado algún otro servicio que haya sido de ejecuciones instantáneas y ya se haya cumplido tampoco va a poder ser objeto de arrepentimiento es decir en servicios si es divisible podrán ustedes materialmente reclamar que se les devuelva lo no utilizado pero si ya fue prestado se va a convertir en un poco complicado no se va a aplicar a las cosas consumibles o que se deterioran rápidamente no van a poder hacer esto con las compras del supermercado digital salvo que compren cosas que no sean consumibles ojo con eso no van a poder ejercer el derecho de arrepentimiento en las compras por la web de cosas hechas a medida donde ustedes hayan dado las especificaciones insisto ahí no van a poder arrepentirse pero si después no le hicieron la cosa como ustedes pidieron tienen todos los demás derechos no van a poder ejercer el derecho de arrepentimiento cuando compren programas de computación o publicaciones periódicas en el primer caso porque los programas parece que si te los mandan por la web y los compras por ahí sufren alguna alteración técnica o alguna irreversibilidad que no se pueden devolver y las publicaciones periódicas porque obviamente diarios, revistas porque pierden actualidad pero recuerden en todos esos casos que son excepciones y que son muy poquitas en nuestro derecho hay otros ordenamientos como el español que tienen mucha más por ejemplo los productos financieros no se pueden devolver la ropa sea interior o ropa general tampoco los productos sanitarios y demás así que nuestro derecho fue bastante amplio en esto y figuran expresamente muy pocas exclusiones al derecho de arrepentimiento en otros países por ahí son más rigurosos con el plazo tienen plazos más largos y tienen a veces cosas muy ingeniosas como por ejemplo España si el proveedor no te informa que tenés el derecho a arrepentirte la posibilidad de arrepentirte subsiste hasta que el proveedor lo informe con lo cual se puede hacer larguísima la posibilidad de ejercer este derecho por más que opere por imperio de la ley y no dependa del proveedor para ser efectivo y reclamable se le impone esa sanción al proveedor que no lo informa que sería muy ingeniosa de trasplantar señor proveedor si vos no cumplís con el deber legal de informar al proveedor al perdón consumidor web que se puede arrepentir él se va a poder arrepentir hasta que sea debidamente informado así quizá por ahí encarrilaremos con algún trasplante de ejemplos interesantes algunas conductas empresariales esto costó bastante con los 10 días nuestros donde por ejemplo Mercado Libre tuvo pero tardó bastante que adaptarse a no liberar los pagos hasta que no hayan pasado los 10 días que de paso no les conté se cuentan desde la entrega de la cosa o desde la celebración del contrato dice el código en algún lado nosotros interpretamos que lo más beneficioso para el consumidor es la entrega de la cosa porque el contrato se hace primero y la entrega de la cosa después pero además por otra razón no solamente el orden de aparición en el tiempo sino que la llegada de la cosa esa freidora que compraste con tanto amor hasta que no te llega le sacas el empaque el telgopor el nylon lo que fuera y la probás vos no sabés si es lo que habías pedido o si es aquello que realmente necesitabas y para eso está el periodo de reflexión también dado que en esos 10 días más allá de que estés esperando recibir el producto que compraste podés entrar a otras páginas descubrir algún otro producto mejor en calidad o en precio o darte cuenta que compraste algo que tu sueldo ese mes no da para endeudarse por eso cualquier razón que no se la tenés que contar al proveedor simplemente tenés que decir que revocas la aceptación de la oferta eso en palabras complicadas o que te arrepentís de la operación contratada al día tal respecto a tal producto así que sepamos todo esto usémoslo y exijamos que sea informado para que la generalización de los derechos sea el primer presupuesto de su defensa generalización en términos de conocimiento que la gente lo conozca que la gente sepa que lo tiene ya lo decía Mariano Moreno si los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos será tal vez nuestra suerte cambiar de tirano sin destruir la tiranía frase que repetía también Tatobores en aquellos años en que los domingos eran otra cosa con este personaje recuerden también que rige en el comercio electrónico el tema de la obligatoriedad de la oferta de modo tal que todo lo que publican los proveedores es obligatorio cumplirlo y que el consumidor puede exigir el cumplimiento forzoso de la oferta si yo entré tentado por una justamente un aviso en una página que ofrecía un bien o un servicio a X precio y esa oferta está accesible tiene que ser cumplida a mi respecto por el solo hecho de haber sido publicada y se haya convertido en accesible a público indeterminado que en ese caso se determinaría aún en los casos en donde seguramente ustedes hayan escuchado en los que el consumidor aparece como queriéndose aprovechar de un error que seguramente no es tal cuando quiso comprar ese pasaje a Madrid que aparecía por 200 dólares y entonces entró al sitio de despegar o al mundo atraído por esa oferta ahí sí verdaderamente imperdible y cuando la plataforma lo direcciona a la aerolínea la aerolínea le dice ¿qué? 200 dólares un pasaje a Madrid de ninguna manera y te cierra el acceso a la oferta ahí por suerte la jurisprudencia ha reaccionado bien y hemos tenido la oportunidad de comentar casos diciendo que ahí se juntan dos cosas el carácter obligatorio de la oferta vinculante para el proveedor y en su caso si fue un error es la publicidad engañosa porque sin duda todos lo sabemos esas super ofertas reales o irrisorias son sin duda anzuelos en las páginas web para que el consumidor ingrese a la página y está todo trabajado para que en el pasaje de pantallas agarremos esa oferta o tal vez otra que no sea oferta y que los sitios web de los proveedores web están manejados por profesionales y el mismo proveedor es profesional que constantemente suben bajan modifican cambian por temporada ofertas atractivos e incentivos me van a decir que no se dan cuenta ni bien suben a su sitio una oferta que tiene un entre comillas error me van a decir que no usan ese pasaje a Madrid por 200 dólares como un anzuelo para que entres a la página me vas a decir que no son personajes que si se equivocan en su actividad profesional tienen que cargar con las consecuencias del error como lo que le parecería y le sucedería a cualquiera que desarrolle una actividad y se equivoca sin embargo en los juicios usan la defensa muy poco ética jurídica y personalmente de decir el consumidor obra de mala fe y está tratando de aprovecharse de un error de ninguna manera lograste tu efecto con esa oferta el consumidor entró la vio y la aceptó y la ley lo protege y ahora quiere ese pasaje a 200 dólares que le prometiste en el aviso de forma tal que por suerte en varios casos los jueces han dicho y los juicios pueden tener ese solo objeto el cumplimiento forzado de la oferta y han condenado a vender el pasaje a Madrid a 200 dólares en términos que fue ofrecido por el artículo probando por supuesto la entrada en la página la existencia de la oferta y demás las pericias informáticas hoy por hoy ya no son una aventura incierta sino que se han desarrollado mucho y no es algo que un abogado que asesore del consumidor le plantee como bastante difícil de conseguir sepamos esto entonces lo que nos ofrecen por la web obliga al proveedor tanto cuando contiene una oferta como cuando contiene una publicidad diferencias entre una y otra la oferta puede no hablar del producto simplemente decir cuál es la publicidad habla de las características del producto o servicio eso también obliga se entiende la diferencia la oferta más que nada vincula con el precio la publicidad con el precio y todo lo demás que diga entonces eso también lo podemos observar y sabiendo esto podremos combatir esas prácticas de los proveedores de mantener ofertas accesibles que han caducado ya y que siguen sirviendo como anzuelo para que el consumidor ingrese a su página donde está les puedo asegurar absolutamente testeado que una vez que entras a la página otras cosas de la página terminas mirando y finalmente no sé Henry como estoy de tiempo si tengo tres minutos más si dice que si adelante otra advertencia más dentro del marco de esta fascinación ojo con la globalización informática en términos de cuando ingresemos a un proveedor web de otro país porque por más que las normas del código digan que el lugar de cumplimiento del contrato o sea el domicilio del consumidor es el que marca la jurisdicción aplicable y por más que otras normas del código digan que el juez competente es el juez del estado donde está domiciliado el consumidor si el proveedor que tenemos que demandar por algún problema no tiene agencia sucursal representación oficina amigo arraigo de alguna especie legal en la Argentina el juez argentino será competente igual y vos litigarás en los tribunales de tu país pero empezar tramitar y terminar un juicio contra un demandado extranjero le puede asegurar que ya supera lo que dice un amigo mío los tiempos obispales sino que se convierte en un auténtico estado de indefensión así que ojo con el comerciante extranjero sepan que si bien en muchos otros países hay una cultura del reclamo completamente diferente a las empresas de acá pero si caen en manos de un mal proveedor hacerle caer digamos las responsabilidades por el incumplimiento de sus deberes bueno pues puede ser en algunos casos imposible algún día el derecho internacional privado dado que el comercio internacional de consumidores web es también exponencial hará algún tratado internacional algún acuerdo por el cual los países le den garantías a los consumidores que están en un lado y compran fuera de sus fronteras a través de acuerdos de garantías fianzas o algún mecanismo ingenioso para que todos los consumidores ya de todo el mundo estemos protegidos cuando realizamos cuestiones fuera de nuestro domicilio en suma creo haber hecho un repaso bastante específico de la representación caótica de esta maravilla en la cual nos sometemos espero que les haya quedado claro el posible desarrollo de ejercicio de derechos y sepan que para que esto se haga conciencia para que se fiscalice desde las autoridades para que sigamos educando en estos modestos esfuerzos en las facultades y en estas pequeñas gestas del lado de los promotores con el gran valor que tienen de hacer llegar estas cosas directamente a la sociedad y también para que esto se plasme algún día en la responsabilidad social empresaria y las empresas comprenden que esto lo tienen que cumplir para todo eso para responsabilidad de los poderes públicos para la educación nuestra y para la responsabilidad de los empresarios no se necesita bajar ninguna aplicación muchísimas gracias y si hay alguna pregunta pendiente estoy a disposición yo no tengo problema con el tiempo pero no sé el zoom o ustedes tal vez sí ha sido un gusto poder compartir y que me hayan soportado esta alocución carlos muchísimas gracias y pensaba mientras te escuchábamos nosotros en algún momento de la asociación fundamentalmente cuando se daban estos eventos del cyber monday todas estas cosas hot sale que tuvimos el privilegio diría yo de ser una de las primeras asociaciones que salimos a plantear algunos consejos y el consejo siempre era este que vos mencionabas claramente o dos temas que vos hiciste mucho hincapié el derecho al arrepentimiento que en ninguna página figuraba hoy producto de algunas presiones desde la dirección nacional o desde que algunos consumidores miran algunas lo tienen pero convengamos que vos buscar el que diga el planteo por lo menos de la ley de defensa consumidor que era esa interpretación que se hacía y para aplicar al comercio electrónico era encontrarlo allá en legales muy perdido para y era para exploradores digamos nadie lo encontraba pero además podías encontrar alguna página o Mercado Libre mencionaste vos era una de ellas que te decía que te daba como un regalo como una parte de lo bueno que son como empresarios te daban los 10 días para que te arrepientas cuando era un derecho reconocido por la ley y después por el código y lo otro que nosotros decíamos terminábamos siempre el comunicado o las intervenciones bueno lo que están en oferta supuestamente son los productos no los derechos que no es un invento nuestro lo decían alguna asociación española lo que están en oferta no son los derechos porque justamente nos sorprendió escuchar en alguna oportunidad gente a la que le dijeron no como compraste por internet no tiene garantía o como compraste por internet tal cosa o como es una oferta entre comillas esto o no tiene garantía o los derechos quedan de lado bueno esto que vos decías muy claramente todos los derechos siguen igual todo lo que la ley la constitución y el código nos reconoce como derechos de la y los consumidores siguen vigentes más allá de que compremos y además como como vos bien decías producto de la pandemia por un lado pero bueno por el avance hoy muchos hacen hoy muchas hacen más compras por internet que en los negocios digamos entonces me parece que está muy bien remarcar esas tres o cuatro cosas el tema de la oferta que hiciste al final lo del derecho al arrepentimiento o de la revocación y el tema de que todo sigue vigente y que porque compremos por internet no significa que perdemos nada ni ninguna ley deja de tener vigencia me parece que eso es lo fundamental y yo creo que siempre está bueno hacer un trabajo cuando vienen estos cuando uno va a comprar buscar a ver si existe el botón de arrepentimiento buscar si existe esta casi obligación que tienen tendrían las empresas de demostrarte que tenés este derecho de los diez días para arrepentirte bueno en general son todas agradecimientos y ponderaciones a tu intervención acá hay una pregunta de Patricia que dice ¿qué artículo se puede aplicar un comercio que no reintegra el dinero por revocación de la compra por medio de la página web además del 34 de la 24 240 del 1101 del código civil y después aclara la pregunta diciendo que el comercio aceptó la revocación pero no reintegró el dinero al consumidor bueno entiendo que hay que ir a defensa del consumidor para empezar y después a la justicia bueno son dos caminos que pueden ser simultáneos uno puede hacer ante la autoridad administrativa la denuncia de una infracción a la ley y después si uno sufrir un perjuicio también reclamarlo ante la justicia pero ella preguntaba qué artículo bueno todas las normas que vimos del comercio electrónico del 1111 en adelante establecen que como yo dije durante la clase se extinguen las obligaciones recíprocas se pone la cosa a disposición y se devuelve lo pagado así que la norma infringida es esa obviamente es un juicio que tiene por objeto eso y se puede agregar el daño y el perjuicio sufrido así que agregarle a la pretensión de devolución del dinero los daños y perjuicios ocasionados las normas son las que vimos durante la exposición están ahí ley de defensa consumidor y las del código que son seis artículos creo siete que hablan de comercio electrónico correcto donde este deber incumplido y Sandra manifiesta las empresas de viaje no cumplen con lo acordado los descuentos son por la web y si llamo al hotel no respetan las ofertas no cumplen con las ofertas y promociones entiendo que vos venías hablando de despegar y capaz que tiene que ver con eso a veces despegar tiene un precio y el hotel otro no sé si es una más que una pregunta es un diagnóstico una foto de la realidad no y bueno amigos por los derechos hay que pelear no es muy difícil que se disfrute aunque a veces los mensajes parezcan esos los derechos no son pasivo goce y posesión son esfuerzo así que si ese dato es cierto lo cual también me consta bueno el consumidor ciudadano el argentino que tenga una honestidad militante en el buen sentido de la palabra militante bueno pues tiene que hacérselo conocer a la autoridad y también plantear el litigio correspondiente muy bien Carlos con esto y siguen las insisto no sé si vos los podés ver muy interesante los temas desarrollados excelente bueno todas todas ponderaciones a tu intervención que 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 desde el rol que me toca comparto y y y agradezco una vez más que nos haya acompañado como decía al principio estamos llegando al final de este de este cuarto curso yo creo que te podemos pedir si se te ocurre algún material que tengas respecto a este tema que nos quieras pasar como has hecho en otra oportunidad con tu intervención te lo agradecemos y se lo compartimos a todos quienes quienes han participado por supuesto te lo mando por las vías habituales te agradezco que puedas suplir mi incapacidad de leer el chat al mismo tiempo que hablo no lo puedo hacer salvo ahora algunas cositas concretas pero mientras hablaba no pude hacerlo y festejo todos estos esfuerzos auténticamente ciudadanos de formar y la palabra promotores es fascinante en ese punto verdaderos difusores de estos derechos y con una última reflexión si me dejas en el comercio web amigos sepamos una cosa al tiempo nunca lo vamos a vencer jamás irremediablemente pasa Silvio Rodríguez decía la prisa lleva maravilla y lleva error seamos reflexivos aún en el comercio electrónico los anglosajones al plazo de 10 días lo llaman cooling break en inglés periodo de enfriamiento no nos calentemos quieren que seamos en general creo esta civilización cada vez más algo parecido a un monito entretenido piensen reflexionen es lo que necesito me sirve me gusta lo puedo pagar todo eso y que no los corra ningún pase de pantalla eso es todo coincido totalmente nuestros consejos siempre empezaban no hay que desesperarse no hay que no hay que comprar el que te apuraban que si no compras ya sos un tonto de la misma manera que uno podría decir cuando entra al hipermercado no que no dejar bombardearte con la oferta y terminar llevándote cosas que no viniste a buscar o que no necesitabas o que ya tenías en tu casa creo que que es muy que es muy claro tu 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 planteo carlos muchísimas gracias al 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 resto a los a quienes han participado del curso esto se termina le quiero pedir a Luis Portelli presidente de UPAC unos minutitos de saludo y después les comento una cosa sobre los diplomas y eso que vamos a mandar y Carlos te digo después te vamos a mandar nuestro humilde diploma y prometo que el año que viene lo hacemos presencial y pagamos las empanadas que ya debemos de hace rato adelante bueno llevamos nosotros el vino bueno nos salimos caros es un honor bueno Carlos muchísimas gracias bueno buenas tardes a todas y todos realmente bueno me toca agradecer en nombre de todos los que sostenemos la Universidad Popular Alejandro Cor de La Plata y llegamos al final de esta cuarta edición y como decíamos al inicio no es poca cosa porque no debe haber muchos cursos de acceso libre y gratuito para cualquier consumidora y consumidor con una asistencia tan federal que ya lleva cuatro ediciones cuando digo federal en este curso en este módulo veía había gente de Neuquén de Zapala de Tucumán había gente de Cocuy nos ha tocado también gente del Chaco de Ushuaia de Catamarca creo que de todas las provincias argentinas y eso para nosotros es muy gratificante ser un vehículo en esta cuestión de promotores en derechos de los consumidores de las y los consumidores pero quisiera decir alguna en estos agradecimientos cómo se van armando esto cuando viene Henry y nos propone hacer una nueva edición de este curso y se lo pone al hombro con su asociación de consumidores responsables se abren los interrogantes de siempre primero decimos conseguiremos expositores para los días que tenemos programados en el cronograma y acá viene el primer agradecimiento que es la predisposición de todos los expositores que nos nutren con su conocimiento compartiendo compartiendo esos conocimientos a cada uno de los que tenemos la suerte de participar en estos cursos luego decimos largamos la inscripción y decimos ¿y cuántos asistentes se inscribirán esta vez? porque ya es el cuarta edición y ahí viene el segundo agradecimiento que es a cada uno de los asistentes que confía en la organización y la calidad académica de este curso de promotores para que este conocimiento y este es un poco el compromiso que nos tenemos que llevar cada uno de nosotros sea divulgado también de manera libre y gratuita para crear ese cuerpo de defensores de los derechos de las y los consumidores y por último el último agradecimiento es al gran artífice e impulsor de estos cursos que es Henry y su asociación de consumidores responsables que hace posible esto así que esto es un poco sintetizando los agradecimientos a todos los que somos parte de este de este colectivo pero para no quedarme solamente en agradecimiento en nombre de la Universidad Popular Alejandro Cor los voy a invitar aquellos que el jueves 15 de diciembre a las 19 horas estén por la ciudad La Plata porque hacemos el brindis de fin de año y está enmarcado en todos estos eventos que este curso de promotores estuvo incluido en eso es en los 85 años de existencia de esta Universidad Popular Alejandro Cor de aquel 1937 noviembre de 1937 hasta nuestros días así que haremos un brindis algo para para comer para picar para conversar y están todos invitados luego seguramente Henry les hará llegar la invitación solamente le pedimos que nos confirmen quienes van a asistir para que no falte ningún vaso para brindar pero desde ya va a ser un gusto recibirnos en nuestra biblioteca en nuestra sede en La Plata para brindar juntos que en esta oportunidad también en el mismo evento vamos a estar entregando la segunda edición de los reconocimientos de Alejandro Cor que se le entregan a personas e instituciones que han compartido este cabalgar juntos en pos de llevar estas estas ideas y este legado que que nos dejó el gran filósofo americano como fue Alejandro Cor y que este curso de promotores está enmarcado en esto así que les vuelvo a decir les agradezco a a todos y desde ya está la invitación para que aquellos que andan por la ciudad de La Plata el jueves 15 de diciembre a las 19 horas nos encontremos y brindemos todos juntos buenísimo Luis muchas gracias yo simplemente les digo que en estos días vamos a estar enviando los certificados de asistencia a través del mail aquellos que en un plazo prudencial de una semana no le haya llegado reclámenlo porque esta es una organización como siempre digo yo en broma atendido por sus propios dueños entonces bueno a veces alguna cosa se nos puede pasar algunos se nos puede pasar así que reclamen tranquilos que les vamos a enviar hay algunos casos que han participado de una clase y también se le va a otorgar el certificado por irse a clase y simplemente agradecerles como me sumo al agradecimiento de Luis y decirles que seguramente va a haber un quinto curso que ojalá todo esto que estuvimos charlando en estas cuatro clases y con los materiales bueno aprovecho de decirles que los tres videos que faltan se los vamos a enviar en cuanto se terminen de editar y ojalá que todo esto que hemos charlado sirva para que bueno desde nuestro lugar de trabajo en el barrio en donde estemos podamos acompañar colaborar a veces si nos quedó esto de que tenemos derechos como consumidores que hay una legislación que nos protege que hay que hay que no hay que quedarse en la queja en las redes sociales sino que hay que reclamar y que hay que mover todo el aparato de reclamo porque es lo que genera los posibles cambios Carlos hablaba que genera que cambie la conducta o la actitud de los empresarios bueno eso tiene que ver con los consumidores con las consumidoras con la ciudadanía en general que es la que puede hacer que se cumpla con la ley entonces si logramos en estos en estos cuatro clases que se lleven todas esas ideas que las puedan compartir con la familia con los amigos con los vecinos y que todos podamos sentirnos y autodefendernos como usuarios consumidores el objetivo está 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 cumplido y lo interesante es que seguimos en contacto con personas que participaron del primer curso y no volvieron a participar algunos han participado de los cuatro pero digo seguimos en contacto y siempre hay una consulta siempre hay vi esto alguien me decía fui después de la charla pasada sobre la clase pasada sobre los precios fui al al Carrefour y me encontré con que la papa decía un precio y me la cobraron bueno digo esto es lo interesante que lo contemos que lo contemos que lo decimos que lo peleamos y que podamos conocer nuestros derechos por la defensa dicho esto para nosotros es una gran satisfacción terminar esto que Luis decía bueno cada vez que encaramos tendremos gente vendrán los expositores bueno somos muy agradecidos de poder contar con expositores de altísimo nivel que nos acompañan de poder hacer esto en forma gratuita de poder seguir haciéndolo así que por supuesto desde nuestra asociación yo soy también muy agradecido somos muy agradecidos de UPAC de la Universidad Popular Alejandro Coro que no dudaron un minuto en decir si hagamos esto apenas le presentamos el proyecto y que nos van acompañando nos vamos acompañando en hacer así que dicho todo esto no lo entretenemos más les mando un fuerte abrazo a todas y todos un gracias por acompañarnos y nos vemos en el quinto a lo mejor en una otra charla antes pero seguro que hay un quinto curso y los vamos a estar invitando y les vamos a enviar en estos días materiales certificados y todo lo que falte muchas gracias por estar